Música Conectados con el Valle, Valle Invencible Bienvenidos a Conectados con el Valle, Valle Invencible Hoy los saludo desde el Palacio de la Cordillera Argelia Aquí la gobernadora Clara Luz Roldán ha adelantado un recorrido para inspeccionar los avances del proyecto que busca renovar el parque principal del municipio a través de la iniciativa Parques para la Gente una apuesta que busca jalonar el turismo y la economía de los territorios Desde aquí iniciamos las noticias contándoles que Cali es epicentro de la tecnología con la Feria Rural de Educación y Emprendimiento donde se pueden apreciar los proyectos adelantados por niños, niñas y jóvenes de las 148 instituciones educativas Oscar López nos cuenta los detalles Michelle, buenas tardes, un saludo para usted y todos los clientes de Conectados con el Valle Estamos desde la plazoleta de San Francisco que esta hora está transformada como ustedes pueden ver en todo un epicentro de colegios de todo el Valle del Cauca los 42 municipios dentro del marco de la octava Feria de Educación Rural y sexta Feria de Emprendimiento Estamos con un invitado muy especial, ahí vienen de Caicedonia, su nombre profesor Reinaldo Castrillón Mosquera Y están los estudiantes Santiago Bolívar Yulisa Giraldo Ustedes vienen a presentar en esta feria, ¿qué están presentando? Un proyecto de emprendimiento articulado con el proyecto ambiental escolar son las huertas escolares, cultivo de huertas escolares, plátanos y aguacates y todo este contexto dentro de la Feria del Emprendimiento Nosotros muchas veces hacemos la siembra del producto somos también encargados de ayudar a distribuir y a vender el producto ¿Cómo han visto este evento? Julissa, Giraldo, ¿cómo ves este evento aquí en Cali con jóvenes de todo el departamento? Siento que es un evento para darle oportunidades a los demás jóvenes de que demuestren su talento y de que son capaces de demostrarle a todo el país de que son capaces de hacer algo Durante toda la tarde estarán estos stands con todo el talento los jóvenes de los 42 municipios del Valle del Cauca participando en esta feria de la educación rural y del emprendimiento Muy bien, adelante con más información desde aquí desde la presidenta de San Francisco Oscar López Noguera para Conectados con España Gracias Oscar Y mañana la mandataria departamental también llegará al Distrito Especial de Buenaventura para verificar el impacto que han tenido distintos proyectos de inversión social, cultural y de emprendimiento Este viernes y sábado la gobernadora del Valle de Clara Luz Roland González cumplirá una importante agenda en el Distrito de Buenaventura La mandataria y su equipo de trabajo ratificarán las bondades de las iniciativas y estrategias que se han impulsado desde la administración departamental y se rendirá homenaje a las yuartas que cada año visitan el Pacífico Colombiano En Buenaventura inmortalizamos a las ballenas jorobadas que cada año visitan las aguas del mar Pacífico Cerca al muerde turístico encontramos dos grandes esculturas Una de 8 y otra de 10 metros de una ballena y su ballenato que promocionan la diversidad y costumbres ancestrales de este territorio La gobernadora Clara Luz Roland realiza este hermoso monumento para que propios y visitantes disfruten de esta escultura pero además promovemos la conservación y preservación de la fauna, el ecoturismo, el turismo de naturaleza Buenaventura lo tiene todo Playas Invencibles es una de las estrategias impulsadas por la gobernadora en su apuesta por garantizar la limpieza de las playas mediante la recuperación y reutilización de residuos sólidos Por eso durante su visita la mandataria compartirá los resultados de esta experiencia con los habitantes de La Bocana, Pianguita y Bahía Málaga Contralores de todo el país se dan cita hoy en el IX Congreso Nacional de Contralores Territoriales que se lleva a cabo a esta hora en la capital del Valle del Cauca Todos los detalles en el siguiente informe La gobernadora Clara Luz Roldán instaló el IX Congreso Territorial de Contralores que se desarrollará hoy y mañana en Cali con la participación de la Contraloría y la Auditoría General de la República y los Contralores Municipales Quiero darles una cálida bienvenida a Cali y al Valle del Cauca en este IX Congreso Nacional de Contralores Territoriales que se desarrollará hoy y mañana con una importante agenda con invitados especiales Nos visitan representantes de las Contralorías Municipales y Departamentales Durante la apertura del evento se rindió un sentido homenaje a la Vallecaucana Alma Carmen Saraso la saliente Auditora General de la República Son muchas las condecoraciones que uno entrega pero hay unas que no han velado y esta del día de hoy es una condecoración a una amiga, a una mujer sobresaliente Así que Alma Carmenza hoy le impongo una condecoración a una gara funcional pero más que todo a una amiga con todo el alma Recibo y agradezco estos reconocimientos con mucha humildad y mucho cariño por parte de todos los que me los han ofrecido Gracias, gracias Dios les falle Así llegamos al final de nuestro informativo institucional Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y consultarnos información oficial en la página web www.valledelcauca.gov.co Nos despedimos recordándole a todos los televidentes que la gobernadora Clara Luz Roldán seguirá su recorrido por los municipios de Versalles y Toro donde también inspeccionará los avances de distintos proyectos en pro del bienestar de la comunidad Usted recuerda conectarse hoy a las 9 de la noche con nuestra segunda emisión del día ¡Feliz tarde!